Un nuevo desarrollo en la trágica historia de la muerte de Chloe Weekend, la pequeña de apenas año y medio que perdió la vida trágicamente al caer desde el piso 11 de este crucero, mientras la nave estaba anclada en el puerto de San Juan en Puerto Rico. Hoy el abogado de la familia dijo en Miami que la niña perdió la vida por negligencia de la empresa. Los reportes que han estado saliendo de que esto fue algo parecido a lo que Michael Jackson hizo una vez con uno de sus hijos, y luego de sacarlo por la ventana cargado es 100% incorrecto. Wickelman se refiere a esta polémica imagen del fallecido rey del pop que en su momento generó grandes críticas por su peligrosidad. Según el representante legal de los Weekend, la negligencia consistió en que una de las ventanas de cristal del lugar donde se encontraba la familia, un área para niños, estaba abierta y el abuelito se acercó con la pequeña creyendo que estaba cerrada como las otras. Él pensó que había un cristal y se acercó, la sentó en la barandilla de madera para que ésta golpeara el cristal, algo que a ella le encantaba hacer cuando iba a ver a su hermano de 10 años jugar hockey. Desafortunadamente estaba abierta y así es que ella cae al vacío. Según el abogado, ellos todavía no presentan una demanda formal en contra de la compañía de cruceros Royal Caribbean. Aclara que el interés de la familia es más bien dar una voz de alerta para evitar que algo como esto se vuelva a repetir. Hoy mismo han estado sosteniendo reuniones con la empresa, nos dijo. La compañía de cruceros reaccionó. Estamos asistiendo a las autoridades locales en San Juan, Puerto Rico, mientras realizan las investigaciones después del incidente a bordo del Freedom of Disease el domingo. No tenemos más información que compartir en este momento. El abogado asegura que la familia está totalmente devastada y que el abuelo materno, quien cuando ocurrió el incidente con su nietecita, con la que mantenía una relación muy cercana, tuvo que ser sedado, no puede parar de llorar. La familia continúa en Puerto Rico esperando a que le entreguen el cuerpo de la pequeña. El Departamento de Seguridad Pública tomó jurisdicción de la investigación y esa investigación está en su curso. Existe un video de lo ocurrido. Los abogados de la familia están pidiendo acceso al mismo. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.